Estamos en el club, árbitros oficiales de... Estamos celebrando la gran final de primera fuerza de fútbol en la liga de fútbol Chihuahua. Tenemos al tremendo Roberto Gutiérrez, árbitro estelar. ¡No es Roberto! ¡Alberto! Alberto, el Chester Gutiérrez, árbitro principal, profesional, medio mecates pero profesional, de la liga Chihuahua de fútbol que en estos momentos se apresta para andar por la bandera y dando sus primeras impresiones, dispara por la derecha en estos mismos momentos donde se... ¿Qué pasó? Pues es que estoy ganando la crónica. Nos va a decir las impresiones del partido de hoy. ¿Qué piensa del juego de hoy? ¿De la gran final que sucede hoy? ¿Qué piensa del arbitraje? ¿El arbitraje? Pues terminaron cansados, güey. Están cansados, muy cansados. ¿Y no viste la mandarina asesina estaba fundida, pobre cabrón? La mandarina asesina, le dije, estuvo fundida. Estas son las impresiones del presidente... ¿Cómo no? ¿Qué es el objetivo de la liga Chihuahua? ¿La liga Chihuahua? No, le dije... No, le dije... Falta de la dirección. No, le dije... Coordinador Deportivo del arbitraje de la liga Chihuahua. Con estos momentos mandamos cámaras y mi fróconos. Salen las cervezas. Así, tenemos a Oscar Núñez que anuncia su retiro del arbitraje. ¿Por qué se va el arbitraje, eh? Por la falta de seguridad. No hay falta de seguridad. No, sí hay. No tenemos autoridad aquí. No tenemos autoridad en la liga Chihuahua. ¿Cuántos años fueron de arbitraje? Cinco. ¿25 años de arbitraje? ¿Algún día tuvo algún problema principal? Este. El de Ola. Un árbitro abriendo injustamente y no hubo compañerismo, apoyo, no hubo apoyo de los compañeros. Podemos ser agredidos en cualquier momento, árbitros y nadie nos va a apoyar. Nos van a dejar morir. La máxima autoridad. Ya le vamos a parar. Tenemos a Beto. Ah, tenemos a nuevos agremiados. El Chelito. El Chelito. ¿Quién es el Chelito? Este pinche apólico. Tenemos al Chelito, nuevo integrante del club de árbitro 2. Con eso que va a estar castigado un año. ¿Cuántos años tenemos arbitrando en el club de árbitro 2? 16 voy a cumplir. 16 días voy a cumplir en estos precisos momentos. A meses, güey. Acaba de... A meses. A meses. A meses, güey. No, regresamos. Acaba de empezar... Arbitriar... El Chelito. ¿Por qué te dicen Chelito? ¿De qué viene Chelito? Por... Pues no sé. Oye, Lara, ¿sabes quién me preguntó por ti, güey? ¿Quién? Es un aposito. Nadie preguntó por la árbitra. Tenemos a otro nobel árbitro que empieza la carrera difícil del arbitraje. El Porta. ¿Cómo se llama? El Porta. ¿El Porta? ¿Qué es el Porta? El Porta. Ok. ¿Qué es el Porta? ¿Cómo se llama? Luis Porta. 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 Hoy estamos estando nobeles árbitros en la Liga Chihuahua. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Vamos a hacer... Vamos a hacer un... Y una final. Oye, vamos a hacer... Tenemos a Tremendo Jesús García. El de la máquina 501. En estos momentos así no presenté. Y el presidente de la Liga de Árbitros, ¿no? El presidente... Espérate, no sé. El presidente de la Liga de Árbitros de la Chihuahua, sí. Julián Aguilar. Julián Aguilar, presidente de Árbitros. Julio, no es Julián. Julián. Es Julián, no. Tenemos a Julián Aguilar, presidente de Árbitros del Colegio de la Zona Sur de la Liga de Fútbol Chihuahua. Que nos va a dar en estos momentos sus impresiones y sus máximos proyectos para esta Liga, para el crecimiento. Lo que es el alcohol. Sí. ¿Y ya? ¿Estás esperando que te digan? Sí, no, sí. No, pues nada más la proyección de los jóvenes. Seguir entrenando y sacar jóvenes sobre todo. Tenemos nuevos elementos. ¿Cuántos nuevos elementos contamos en esta Liga con arbitraje? Nuevos elementos. Tendremos algunos 12, 13 jóvenes. ¿Y quiénes se van a encargar de darles instrucción para que crezcan? ¿Perdón? ¿Quiénes se van a encargar de darles instrucción para que crezcan y la Liga de Fútbol Chihuahua cuenta con un profesional cuerpo de arbitraje? Luis Carlos Perea y Alberto Gutiérrez. ¿Es este güey? ¿Son nuestros instructores? No, en serio. ¿A quiénes? No, que la verga. ¿Qué es el chiste de Perea? ¿Estamos en una buena práctica? No, güey, ya en serio. Pues bueno, Perea. ¿Y quién más? Quédate, quédate, quédate. Nada más hay los dos. Ok. ¿No? No, pues bien. Te vemos a Luis Carlos Perea que le manda saludos a la afición. También tenemos a Jesús García, el de la máquina. Manuel García. Manuel, ya. Jesús García es el árbitro más delicoso que hay aquí con tus compañeros. Tenemos que ir. Ya, ya, ya. Tú cálmate ya, con tu pinche rollo. Ya, ya. Tomate tu fuego ya. Ya, pues de todo el mundo a gente, compra fotos. ¿Pero ahí está? Tenemos que el Chester va a ser el director técnico de los árbitros, ¿sí? ¿De los árbitros? O sea, que les enseño. Es un pendejo. Oh, no hay más razón. Se graba aquí. Escuchan el piip. Piip. Cuando vas a decir una más razón. Piip. Avisame. Pancho. Tenemos que el Arturo Lada es un verdadero y soberano. Piip. Piip. Que es el que entrena a toda la bola de piip. Que se discuten en el arbitraje y no lo andan piip tanto. Ya, Esther dice que no. Tenemos al profesor Oscar Núñez que recién le acaban de reventar todo el gas. ¿Cómo? ¿Vamos a manejar el próximo torneo, profesor Oscar Núñez? O sea, el próximo torneo. ¿Qué tiene? ¿Qué esperamos del próximo torneo? Que haya más seguridad. Que haya más seguridad. Vamos a poner guardias por toda la cancha. No, 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 no. Y vas a hacer las cosas en la hora. Ok. Los vamos a escribir en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Vamos a hacer más seguridad. Ya, ya la pago. Nos estamos despidiendo de estas transmisiones con el tremendo Chester hablando por teléfono. Parecía falta de maternidad. Estuvimos. Estuvimos transmitiendo. Mira. Héctor. Mandamos cámaras y micrófonos a Teleriza a reportes. Oye, ¿pero qué es esto? Mira, uniforme nuevo, güey. Ah, pues apóyenme, apóyenme, a ver. ¿Pero qué es esto? Estos güeyes ya se creen muy chingones en cuestión de... A ver, háganse una cooperación para alivinarla ahorita. ¿Qué es esto? Una pinche de uniforme es barato de tres centros. ¿Pero qué te traigo tres pesitos? Vamos, empezamos la cooperación. Dijo Chester que me va a poner tres pesotes. Y no me los da, nomás dijo. Pinche hablador. Ah, perdón. No digo más razones. Fíjate que traía un chicle en la mañana, pero... Tenemos que, palito, a ver, en estos momentos está haciendo un tremendo striptease. Se va a quitar el choro y me lo da. Palito. Ya. Ya, además se quedan los pasos de mal. Oye, fíjate, fíjate. La inteligencia, mira, mira, mira. Mira, no suelta la cerveza, mira. No, sí, no me caigo. No suelta la cerveza, a ver, a ver, a ver. Tenemos aquí que no suelta la cerveza. Sí, todo está lleno de prestado. Estamos transmitiendo desde Ábalos, Chihuahua, de la calle 15, calle Ojinaga, en estos mismos momentos que nos están dando, las 19.06 de la tarde. Estamos reunidos, el cuerpo colegio de árbitros. Ya, 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 ya. Ya vamos a cortar. ¿Cuál dorado? Pura felicidad, ¿verdad? Ah, sí, el dorado es una cosa pesada. Venga, esto me dio. ¿En los ojos? Este me quedo un minuto. No, eso va a ir lejos.